Con la visión de generar más de mil plazas formales de trabajo en el país, el Ministerio de Economía, en conjunto con la empresa líder mundial en Call Center Teleperformance, llevarán a cabo una feria del empleo del 2 al 4 de mayo, donde dicha compañía busca reclutar a los primeros 500 trabajadores. La empresa de servicio al cliente dirigida al mercado estadounidense invertirá en Guatemala más de 5 millones de dólares en la instalación del centro de contacto. Sergio de la Torre, ministro de Economía, informó que el Mineco busca incansablemente oportunidades como esta para lograr más inversión en nuestra nación. Bueno, pues yo me he comentado en esta provincia, ya que hay muchos otros los otros son. Pues yo soy, 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 soy con Cáminius, y soy de Cáminius, y soy de Cáminius, y soy el cliente, soy de Cáminius, y soy de Cáminius. Y esto es lo que sale en el año, y esto es lo que sale en el año, y esto es lo que sale en el año. Todo el año que sale en el tiempo de la comunidad a nivel de Falle a ser un sistema de trabajo para hacer tiene un ¡Gracias!